La Iglesia de Jesucristo La Iglesia de Jesucristo La Iglesia de Jesucristo Enrique y Rómulo han buscado su consejo Se han encontrado lejos del edificio, han hablados El hombre ha escuchado sus pejas Ha sido testigo de su desesperación e impotencia Se ha asombrado ante tanto ardor Se preguntó a quién ama realmente Enriqueca A quién ama realmente Rómulo Se dijo que Tal vez solamente están enamorados de la iglesia Pero cuál es la diferencia En la última semana las cosas se han puesto muy feas Los padres de Enriqueca la mantienen secuestrada No le permiten salir ni hablar con nadie Ella coloca mensajes en la fuerza de atensivos Rómulo espera el anochecer y se arroja sobre la basura Antes del recorrido del portero Rómulo contesta y entrega su carta al hombre A las cuatro de la mañana El hombre sale por la ventana de su departamento Se desvisa por la estrechísima cornisa Y alcanza la ventana del dormitorio de la etiqueta Deja la nota sobre La alfaiza atada a una piedra Cada vez que analiza este paseo Está viajando su vida Y lo sabe ¿Es el hombre realmente tan temerario? Tal vez sí Tal vez no Pero en esta oportunidad me empuja el contagio De tanto amor y enamorado del amor Y la cosa se pone cada vez más espesa Las últimas notas aluden a un pacto suicida El hombre toma una determinación Propone la fuga ¿Cómo? Habla con Rómulo Le entrega plata para que compre dos pasajes Y para que la pareja pueda sobrevivir unos días No es mucho Pero es todo lo que tiene ¿Es realmente el hombre tan desprendido? Tal vez sí Tal vez no Pero lo que me inflama es mi calescencia De tanto amor y enamorado del amor Unge su plan Tiende sus redes Sabe que el amante de la etiqueta Suele desfrazarse de cualquier emoción No es un menos fuerte Sabe también Que todas las tardes Va al mercado a las seis Y rey de esa media vuelta después Exactamente el día viernes Al volver Se encontrará con el terrible espectáculo De su hija abogada Se desmayará No viene ahora la puerta El hombre entrará Rescatará la etiqueta Y justo espartirá hacia la estación Constitución Donde la mitad estaba esperando Muy sencillo Así se planea Y así se hace Viernes Seis y media El hombre Oye a la mujer Salir del ascensor Y colocar la llave En la cerradura Se prepara para intervenir El otro lado de la puerta Enriqueta Con la zona del cuello Patera de la silla Sobre la que está parada La madre abre Ve a su hija Aborca Y se desmayará Pero ocurre algo Que no estaba en los planes Al desplomarse El cuerpo de la mujer Empuja la puerta Y la cierra 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 Desde el pasillo Lo último Que el hombre Alcanza a divisar Es a Enriqueta Colgándola Con los ojos en blanco Y la lengua afuera Se arroja Contra la puerta Unas dos veces Y cerrada Una estalla ¿Es realmente El hombre tan forzudo? Tal vez sí Tal vez no Hoy lo alimenta El reflejo De tanto amor Y enamorado De la muerte De Juan Enriqueta Le pego un par De sopacos Para reanimar Agua Respiración artificial La arrastra Para la calle Un taxi A constitución Lo más rápido posible Buenas pronuncias Aburan a Chopper Este se pone nervioso Choca Baja Discuta El fascista Acusa al hombre Por el accidente El hombre Le insulte Crele Hay un par De trompadas El hombre Infuye con la Enriqueta Otro taxi No puede pasar A verida de mayo Los detiene Una manifestación Están atrapados Dejan el vehículo Cruzan entre la gente Vergen del otro lado Corren Un policía Le invita alto Le ignora Desesperada carrera Hacia la estación Los minutos Los minutos pasan Se hace tarde Llega en el aldeo En el momento En que Rómulo Agobiado por Los puros pensamientos Convencidos De que algo Ha pasado Y que su hermana Terminó Abarcándose Perdente Está a punto De arrojarse A las vidas El hombre En un esfuerzo Supremo Logra sujetarlo Del pego Y lo salva De muerte Espantosa El presidente Enrique De Rómulo Acaba de arrancar El hombre Los toma De un brazo Los arrasca A los lados De la bandera Alcanza El último Bajón Y los arroja Adentro Javeando Saca un cigarrillo Y sin perderlo Se lo coloca En un costado De la boca Observa Como el trate El tren Se despide Queda el arnén Vacío Queda la luz Al fondo Quedan algunas Palomas Y queda un rumor De nostalgia ¿Qué tal?